El polvillo El polvillo El polvillo El polvillo Esos puntitos dorados Uh, pero tiene que juntar cuaaantos Para que un gramo de oro Mira, es puro oro Mira Ahí el origen Mira acá No, 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 no Y ya se quedaron con el polvillo No, no, no No, no No, no, no No, no, no El gramo está como ciento cincuenta soles Creo La Vean Vean Que Vean Vean y por eso brillan